El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y lleno de gozo por ello, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Palabra del Señor. Mis hermanos, hoy celebramos a Santa Rosa de Lima, que es patrona de América Latina. Esta santa, mis queridos hermanos, Santa Rosa, nació en Lima, que es la capital de Perú, el 20 de abril de 1586. Esta mujer, verdaderamente dedicó su vida a la oración, dedicó su vida a la caridad, a atender a los niños abandonados, y a los ancianos enfermos. Esta santa de hoy, nos enseña verdaderamente con su vida, lo que significa haber encontrado ese tesoro escondido en un campo, es decir, el tesoro que es el amor de Dios, la persona del Señor Jesús. Nos enseña, por lo tanto, lo que significa seguir a Jesús. Esta santa nos enseña lo que es encontrar esa perla muy valiosa, por lo que vale la pena vender todo. Es así que esta santa nos enseña que hay que decidirnos nosotros verdaderamente por Jesús y manifestar que nosotros estamos siguiendo al Señor por una vida de amor al hermano. Nos presenta esta santa una opción radical que la llevó a amar a Dios en la persona de los más indigentes, de los más pobres, buscando la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto a los ojos de Dios. Ella entonces comprendió muy bien lo que son las exigencias del seguimiento a Jesús, la renuncia a sí mismo, la vivencia diaria de la cruz y el seguir a Jesús sobre sus huellas de amor pasando por este mundo haciendo el bien. La fuerza de esta santa estaba en la oración y en el sacrificio y esto le daba fuerza para amar sirviendo a los hermanos más necesitados, más indigentes como eran los niños, los enfermos y los pobres. Mis queridos hermanos, también nosotros hoy estamos invitados a seguir a Jesús y recordemos esas exigencias. hay que renunciar a nosotros mismos, hay que cargar la cruz de cada día y hay que seguir a Jesús sobre las huellas del amor. Que Dios les bendiga, un abrazo para todos.